¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este su canal. Mis hermanos de Panamá, sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo estoy muy contento de recibirles y es que les cuento. ChatGPT, todo el mundo ya sabe, creo yo, qué es ChatGPT. Una plataforma, un chat, vaya, diseñado por parte de la inteligencia artificial. Es inteligencia artificial pura con la cual tú puedes interactuar, preguntarle lo que sea. Y te va a entender y te va a generar respuestas. No es solo como una especie de motor de búsqueda más. Sino, aparte de recopilar toda la información de internet, absolutamente toda, imagínate tú. Aparte de eso, genera respuestas con esa información, digamos, que la estudió. Y te genera información que muy seguramente tú no sabías. Es impresionante, mucha gente lo está usando para hacer tesis. Eso no está padre, amigos. La mera neta no está chido. Pero para entretenernos, para aprender y todo este tema, creo que está bastante válido. Yo creo que en el próximo video panameño voy a saludar como... ¡Qué sopa! Voy a leer un poquito nada más, muy brevemente, para explicar qué es ChatGPT. Para la gente que está de plano muy ajena a la tecnología. ChatGPT, una plataforma diseñada por inteligencia artificial, como les decía. En la cual ustedes pueden interactuar, pueden practicar. Es de lo más eficiente, de lo más impresionante que ha salido. Está muy de moda ahorita. Tú le puedes decir como estudiante, redáctame mil palabras sobre un tema en específico. Y lo hace. Es increíble. Ok, amigos. Una vez medio entendido qué es ChatGPT. Bueno, pues vamos a preguntarle 10 cosas interesantes sobre Panamá. Y es que me encanta hacer esto, amigos, porque yo les digo, aprendo demasiado de países que quiero aprender, que quiero conocer. Muchas veces los mismos panameños dicen, oye, pues qué onda, yo no conocía nada de lo que estás diciendo. Qué interesante. Y aprendemos juntos. ¿Eh? ¿Qué tal? Entonces, muy seguramente de los 10 datos voy a conocer muy poco, pero también es para aprender yo, para nutrirme. Y pues nada, amigos, de esto se trata. Conocer más su país ahora acompañados de la mano, de la mano de la tecnología. Bastante interesante, diría yo. Por supuesto que sí. Ok, ya hice un video de esto, pero con Costa Rica. Y si le pongo nada más 10 curiosidades de Panamá, me va a arrojar cosas que muy seguramente sí sé. Muy, muy genéricas y muy así, ¿no? Entonces vamos a preguntarle de esta manera, 10 datos profundos sobre Panamá. Venga. Número 1. Panamá es un país ubicado en América Central. Su nombre significa lugar de muchos peces, fíjate, en lengua indígena. Muy probablemente todo panameño sepa esto. Quiero pensar, pero mira, es un dato nuevo para mí. Lugar de muchos peces en lengua indígena. La ciudad de Panamá, la capital del país, es una de las ciudades más cosmopolitas de la región. Y es famosa por su centro histórico, el Casco Viejo, declarado Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO. De eso sí sé un poco, amigos, y los voy a platicar. Sé que existe algo que se llama Panamá... Bueno, el Casco Viejo es de Panamá Vieja. ¿Panamá Viejo? También se le conoce así, ¿no? Creo yo, no estoy seguro, pero también quiero comentar algo. Que vino un inglés, invadió de esta manera, hubo una quema ahí, en ese sector. Y se movió la capital a unos cuantos kilómetros, pero está ya ahorita pegado. Algo por ahí conozco. Se me hace de verdad... Panamá tiene una gran historia. Y quisiera ir aprendiendo un poquito más, conocer de este país, porque la verdad sí es como muy apasionante, según yo. No me acuerdo cómo se llamaba ese gringo que llegó e hizo todo este desmadrito que les comento, pero por ahí lo investigué hace unos meses ya. Punto número 3. El Canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más importantes del mundo y ha sido declarado una de las 7 maravillas del mundo moderno. Fíjate qué curioso. Obviamente sabía de la existencia del Canal de Panamá, sabía que es una obra de ingeniería de lo más importante que pueda haber en el mundo, pero no sabía que era parte de las 7 maravillas del mundo moderno. Y me siento mal de no saber eso, la mera verdad. Pero mira, gracias a Chad GPT de la inteligencia artificial, pues, conozco este dato. Punto número 4. Panamá es un país muy diverso étnicamente, eso sí sabía, con una población compuesta por mestizos negros, indígenas, chinos, árabes. Ese sí lo sabía y ya me hace sentir más tranquilo porque no estoy en ceros, ya mínimo supe un dato. La cultura panameña es muy influenciada por las culturas indígenas, africanas y españolas. Se refleja en la música, la danza y la gastronomía del país. Es parte de lo mismo, también lo sabía, el tema de la multiculturalidad. Verde que tiene un pum. La multiculturalidad, bueno, se tiene que ver y rebota, como dice acá, en temas de comida, la danza, la música. Absolutamente todo, ¿no? Y también, incluso hasta la arquitectura, yo me atrevería a decirlo. La música típica de Panamá es la salsa. Sí lo sabía. Y el país ha producido grandes artistas como Rubén Blades, obviamente, Ismael Rivera y Cel... Es panameña Celia Cruz. Y yo... Yo no sabía. ¡Azúcar! Yo pensé que era cubana, qué mal pedo, güey. Punto número 7, mis hermanos. Ayudándonos de ChatGPT para conocer más de Panamá. Es un importante centro financiero y de negocios en América Latina. Y cuenta como la segunda economía más grande de la región después de México. ¡Wárale! Qué bien. Sí, a ver, este dato, díganme si es verdad o no. Bueno, yo conocía de Panamá con un dato muy bueno en cuestión del Producto Interno Bruto, del PIB. Que es de los únicos países que no ha registrado una caída en su PIB. Que solamente para arriba, como la espuma, que no cae, no cae el tema de las finanzas. Se me hace muy interesante estudiar de este tema. Creo que puedo aprender también muchísimo. Ya lo haré. Pero, bien, bien ahí. A ver, paréntesis. El otro día vi un TikTok. Díganme si es cierto. El país con la más alta tasa de desempleo es Panamá. En cuestión Latinoamérica. Es Panamá. Me súper sorprendió. ¿Será cierto lo vi en TikTok? Punto número 8, mis hermanos. El sector turístico es una de las principales fuentes de ingresos del país. Gracias a sus hermosas playas y bosques tropicales. Así como ríos, montañas y demás. Vientos ahí. También, por supuesto, que sabía este dato. Punto número 9. La flora y la fauna de Panamá son muy diversas. El país cuenta con más de 10 mil especies de plantas y animales. Por demás, diverso este país también con el tema de la flora y la fauna. No tenía el dato exacto de cuántas eran las especies que tenía Panamá. Pero mira, estamos aprendiendo y eso se le agradece completamente a la tecnología. Por último, mis hermanos, para terminar con esta lista de 10 cosas que no sabía de Costa Rica. 10 datos profundos, duros sobre Panamá. Bueno, pues ahí está. El número 10 es la democracia y la libertad. Son valores muy importantes en Panamá. Y el país ha sido un defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión en la región. Además, es el hogar de importantes organismos internacionales como la OEA y la Fundación Ciudad del Saber. No conocía de esto, pero es bastante interesante que ahí albergue este tipo de organizaciones, organismos internacionales como esos dos mencionados. Nos vemos súper bien. Me gustaron los datos. Creo que pudo más chat GPT, pero no nos quiso dar. Como que mira, por lo pronto, por lo pronto, me asombré. La neta, sí, porque hay datos muy positivos, muy lindos de Panamá que estamos aprendiendo día con día. Comenta aquí abajito cuáles de los datos tú de plano no conocías. Pon aquí, ¿sabes qué? Soy panameño y la neta el 6 ni de broma sabía. Mis hermanos, cuídense mucho. Que Dios siempre me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y bueno, pues las personas que quieran investigar un poquito más sobre chat GPT y sobre inteligencia artificial, pues nada más pongan ahí en cualquier buscador. De esta manera, ustedes crean una cuenta y pueden ahí generar bastante información. Cuídense mucho y nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.